A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Ya lo tenemos, Efesios capítulo 4 versículos 1 hacia el 3, ponga atención en lo que le voy a estar leyendo. Dice en el verso 1, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El verso 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y en el verso 3 dice, solicitos en guardar la unidad del Espíritu. Puede tomar su asiento y vamos hermanos a meditar en la palabra del Señor. Y usted me ha escuchado casi siempre que les comparto algún mensaje de la palabra de Dios. Les digo, asegurándoles de que no estamos cumpliendo como la iglesia cristiana que debemos ser. Que hay muchas cosas que una gran mayoría de iglesias ignoran, desconocen, porque los líderes, nosotros somos los responsables para que una iglesia conozca de la palabra de Dios, para que una iglesia crezca, para que una iglesia realmente camine en la voluntad de Dios. Nosotros, los predicadores, somos los responsables. Y lamentablemente, entre los que estamos al frente como líderes cristianos, hay muchos hermanos que simplemente se han emocionado. Y como han visto que el pastor hace un trabajo que agrada a la gente, lo ve de esa manera, que el pastor es buscado por la gente, es amado por la gente, que tiene un lugar de honor, un lugar especial. Y hay muchos que se van por eso. Ni son llamados, ni tienen una preparación, simplemente tienen una emoción de la carne y por eso se meten. Y hay muchos así. Hay muchos que sí sienten algo de parte de Dios. Pero no han tenido una preparación porque hay veces que no tienen acceso a estudiar más. De esto hay mucho en Centroamérica, México, todos esos lugares. Pero ellos por falta de dinero, por falta de acceso a los medios. Y ellos allá están batallando y me están escuchando muchos en estos momentos, porque en estos momentos estamos saliendo a través de tres radios allá en Centroamérica. Además, me están mirando muchos por Facebook. Y les estoy diciendo una verdad, que muchos de ellos han tenido el buen deseo, ven la necesidad de las almas y se ponen a predicar. Pero no han tenido el apoyo de las organizaciones por ahí cercas para que ellos puedan dar un buen alimento. Y ahí están batallando. Entonces, hermanos, usted y yo, vamos a meditar en algo de las muchas cosas que debemos nosotros conocer de la Palabra de Dios. Y es acerca de la unidad que tanto nos hace falta. Va a oírse mal, va a escucharse la palabra. Y seguramente que muchos cristianos, muchos líderes quisieran que yo no hablara de esto. Porque a veces que queremos aparentar y queremos ocultar lo que realmente no estamos haciendo. Y este tema es vital, es fundamental. Sin este tema, sin esta doctrina, no hay iglesia cristiana. Se trata de la unidad de la iglesia cristiana. La unidad no admite diferencia. La unidad no admite crítica. Donde hay unidad, donde hay unidad, no hay separación. Donde hay unidad, no hay diferencia. Donde hay unidad, no hay celos, no hay contiendas. Acuérdese de eso. Vamos a estar hablando de la unidad. Y si en las iglesias hay celos porque los hay entre los líderes, si en las iglesias hay contiendas porque no se ponen de acuerdo, si en las iglesias hay miradas raras entre los hermanos, es una señal muy clara que no hay unidad. Y si no hay unidad, no hay cristianismo. Es una mentira. Es un error estar siguiendo de esa manera si nosotros descubrimos lo que enseña la palabra de Dios. En esta hora nos vamos a detener en una cosa nada más. En lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 1. Oiga bien. El apóstol Pablo es el que escribe. Y el apóstol Pablo con sus palabras es el que está diciendo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Note esto. El apóstol Pablo, por ser un siervo de Dios, pide a la iglesia. El apóstol Pablo, por ser un pueblo de Dios, está rogando, está pidiendo que la iglesia, fíjese bien aquí, ande, camine, se mueva, accione. Dice como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, aquí podemos descubrir que para poder ser verdadera iglesia de Cristo, hay que saber cómo andamos caminando. Hay un orden de parte de Dios en el cual debemos movernos. No hay más. Todos sabemos que antes vivíamos de una manera en el mundo. Hoy debemos vivir de otra manera. Y muchas veces, ustedes saben, muchas veces nosotros o nos queremos comportar o nos comportamos como antes. Y hay personas que dicen, no, es que yo he sido así toda mi vida. Si yo traigo el carácter de mis padres, perdóneme, ahora ustedes, hijo de Dios, ahora ustedes, hija de Dios, ahora viva con el carácter de su nuevo padre espiritual, ahora viva con la voluntad de Dios en primer lugar. Dale un aplauso al Señor con todo su corazón. Una vez más, me voy a ir deteniendo lo más posible. Esto es la vida cristiana. Si nosotros no practicamos esto, nos estamos engañando. Y si nosotros logramos adentrarnos en esta práctica, vamos a ver la gloria de Dios. Todos estamos deseosos de ver cosas grandes en la iglesia. Y muchas veces decimos, pero ¿por qué no se ven cosas grandes en la iglesia? ¿Será que el pastor no se consagra? ¿Será que el pastor no busca, no se mete en la presencia de Dios? ¿O será que los hermanos no saben lo que es unidad espiritual? Y cada uno por su lado le está permitiendo a Satanás que use su vida y al final todos contribuimos. O es el pastor o son los hermanos, pero algo está pasando. Y si algo está pasando, hermano, hermana, es necesario que usted y yo lo descubramos y que quitemos todo lo que estorba y que dejemos solamente lo que es agradable a los ojos de Dios. Una vez más, estamos con la doctrina o la enseñanza de la unidad por el Espíritu. La unidad de la iglesia por el Espíritu. Le voy a ir mezclando el primer versículo con el último. El último versículo que les leí es Efesios capítulo 4, versículo 13. Oiga bien. Dice así, solicitos en guardar la unidad del Espíritu. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu. No sé si usted puede darse una idea de que aquello que estamos leyendo es la verdad. Es decir, no le estoy acomodando yo nada. Es lo que dice la palabra de Dios. Tienes que poner atención muy especial. Tienes que darte prisa. Tiene que haber una necesidad urgente de guardar la unidad que es del Espíritu. Les decía en el mensaje de ayer, cuando nosotros creemos en Cristo, el Espíritu Santo viene a ser morada a nosotros. Y desde que nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros, ya hay una inclinación a las cosas de Dios. Es la vocación de que habla ahí. Una vocación que tiene que ser en cada uno de nosotros. Una necesidad de buscar hacer la voluntad de Dios. Hay tantas cosas de las cuales podemos hablar y podemos detenernos, pero nos vamos a ir paso a paso hasta que podamos entender. Y no solamente entender, sino tener la revelación del Espíritu Santo para que realmente podamos movernos como iglesia de Cristo. Una vez más dice así, Efesios capítulo 4, versículo 1. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Oiga bien. Luego dice en el verso 2. Con toda humildad y mansedumbre. Tienes que andar como es digno. Tienes que andar como es necesario andar. Tienes que andar como le agrada a Dios. Tienes que andar de la manera que se anda, que se camina, que se mueve dentro del reino de Dios. Y ahí dice en el verso 2. Si tú tienes que andar como es digno, pues es digno de que andes en mansedumbre. Nada de carácter es exaltados. ¿Por qué? Porque esa no es mansedumbre. Eso es una persona salvaje todavía, que no está domado. Toda persona, hermanos, debe de entregarse, de rendirse completamente. Oiga lo que le voy a decir. Estaba yo recién convertido. Apenas me había tocado el Señor. Y yo sabía que ahora Cristo moraba en mí. Tenía ese gozo. Tenía ese regocijo. Buscaba llevarle el mensaje a cualquiera. Sabía yo que era un hijo de Dios porque había creído en Cristo. Y en esos días, un hombre hizo un, una campaña. Y esta persona, este siervo de Dios hizo una campaña. Y predicó un mensaje muy hermoso. Y al final, empezó a hablar de la posesión satánica en la vida de las personas. Y dijo, ven tú que sientes que tienes algo que te estorba. Y yo no sentía nada que me estorbara. Acababa de sentir el poder de Dios en mi vida. Yo sentía que la presencia de Dios estaba conmigo. Sin embargo, yo dije, voy a pasar pensando que no tenía nada. Cuando estaba entre todos los hermanos que pasaron levantando nuestras manos, empezó aquel hombre y empezó a reprender el espíritu de ira. Y la ira era algo que a mí me gobernaba antes. Yo les digo, en todo el tiempo que tengo trabajando en el Señor, nunca he tenido pendiente de salir del camino de Dios por un adulterio. Nunca he tenido pendiente de salir del camino del Señor por robarme el dinero. No me interesa. Lo que siempre tenía pendiente era que me saliera la ira. Porque eso a mí me descontrolaba completamente. Era otra persona cuando yo estaba lleno de ira. Me peleaba con alguien y si era necesario, le mordía y le arrancaba un pedazo. Me cegaba. No me importaba. Usted no sabe lo que es cuando uno se ciega. No le importa nada. Si lo maten, si lo hagan pedazos, usted sigue queriendo hacer daño. Es horrible aquello. Este hombre empezó y dijo, espíritu de ira, te reprendo en el nombre de Jesús. Y era un hombre que tenía palabra de Dios. Hermanos, yo sentía que abría la boca yo de este tamaño. mire. Y salía un grito de mí y sentía que algo salía de mí. Y al rato empezó a reprender un montón de cosas y cada vez. Oiga bien, yo sentía que se abría mi boca de este tamaño. Y que salía algo de mí. Y después de aquella oración, quedé yo que no me podía mover. Hermanos, hay muchas cosas que nosotros ignoramos. Y si nosotros hay cosas que no sabemos, así como aquella ocasión, pensando yo que no necesitaba, me entregué voluntariamente, dispuesto a que el Señor hiciera algo en mi vida, si era necesario. Y era tan necesario como usted no tiene una idea. ¿Cuánto el Señor sacó de mí en aquella ocasión? Y ahora, yo le puedo soportar que alguien me rete, que alguien me haga un montón de cosas, se lo puedo soportar, porque el Señor sacó aquello de mí. Pero yo he tratado de mantenerme en la línea del Señor, con la vocación del Señor, con la inclinación a hacer las cosas que agradan a Dios. Porque si nosotros permitimos un poquito, la ira, la contienda, la disensión en nosotros, aquello vuelve a venir a tomar el mismo lugar que antes tenía, o a poco hasta peor. ¿Se acuerda de que el Señor dijo que de pronto, cuando el hombre se convierte a Cristo, dice, sale el espíritu del hombre y anda por allá vagando, esperando a ver cuándo regresa nuevamente a donde moraba. Y dice, y si regresa y encuentra la casa vacía, deshabitada, se vuelve a meter. Y dice, no solamente él se trae otros tres o cuatro de otra clase, y al rato la situación está peor que antes. ¿Qué quiero decirle con esto? Que desde el momento que nosotros creemos en Cristo, ya Cristo mora en nosotros. Para cederle a Cristo que viva nuestra vida como si fuera la de Él, es la única manera que nosotros vamos a poder tener victoria y vamos a poder agradar a Dios. Yo sin Cristo no puedo agradar a Dios, aunque ya me he convertido, yo no puedo vivir sin Cristo. Yo no puedo vivir sin el Espíritu Santo. Mire lo que dice ahí, en Romanos capítulo 5, versículo 9. Estas son las escrituras que el Espíritu Santo nos da de pronto cuando estamos con un mensaje. ¡Gloria a Dios! ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Romanos capítulo 5, versículo 9. Oigan, nada más. Pues mucho más, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, seremos salvos de la ira. Pues mucho más, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, seremos salvos de la ira. Hay muchos hermanos que nunca han entendido esa escritura, incluyendo a pastores, incluyendo a predicadores, no han entendido esa escritura. Mire lo que dice, gráveselo. Y mucho más, dice el apóstol Pablo, estando justificados en su sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros creemos que Cristo Jesús murió. Al creer que Cristo Jesús murió, Dios nos justifica. Es decir, cuando nosotros recibimos por la fe el sacrificio de Cristo, los pecados que antes teníamos por la fe en la sangre, en el sacrificio, los pecados son borrados. Entonces, ya Dios no encuentra pecado en nosotros, porque la sangre de Cristo los borró. Entonces, Dios mira al que estaba para condenación, y dice, ahora no hay condenación. Por eso dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Cuando nosotros creemos en Cristo que murió, que dio su vida por nosotros, por nuestros pecados, entonces ya tenemos el sacrificio nosotros. Y ahí estamos ya justificados delante de Dios. No hay delito que perseguir. Ya somos justos delante de Dios. Pero dice, estando ya justificados en su sangre, por Él, seremos salvos de la ira. No es nada más que seamos justificados delante de Dios por recibir el sacrificio de Cristo. sino que ese Cristo sacrificado permanezca en nosotros todo el tiempo. No sé si me explico. Que ese Cristo que murió y resucitó cuando creímos en Él vino a morar en nosotros. Somos justificados instantáneamente por la fe en su sacrificio. Pero dice, de ahí seremos salvos de la ira. Si nosotros no le permitimos a Cristo que viva nuestra vida, entonces la vamos a vivir nosotros a nuestra manera como antes la vivíamos. Y vamos a estar asistiendo a la iglesia y vamos a estar cantando y vamos a estar haciendo oración, pero nos vamos a ir al infierno. Ay, hermano Rodríguez, ¿qué está diciendo? Ahí le va otra vez. Mucho más estando ya justificados en su sangre. O sea, ya estamos justificados delante de Dios por su sacrificio. No hay delito que perseguir. No hay pecado porque recibimos el sacrificio y el sacrificio borró nuestros pecados. Pero de ahí, estando ya justificados delante de Dios, tenemos que dejar que el mismo Cristo que resucitó de entre los muertos y que ahora está en nosotros. ¿Dónde está Cristo, hermanos? ¿Dónde está Cristo? Está en usted. Todos decimos, aquí está Cristo. Pues si usted no permite que el Cristo resucitado que mora en usted viva su vida, usted se va a enfrentar a la ira de Dios. Pero, hermano, soy cristiano con todo y que diga que es cristiano. Pero, hermano, voy a la iglesia todos los días con todo y que diga todos los días voy a la iglesia, se va al infierno. Hermano Rodríguez, pero si yo hago ayunos y oraciones con todo y eso se va al infierno. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque usted no permitió que el Cristo resucitado, después de haberle justificado delante de Dios por la fe en su sacrificio, no haya vivido su vida. Porque si usted la vive, va a cometer muchos errores. Va a meterse en muchos problemas porque se fue sin Cristo. Entonces, por eso dice, mucho más estando ya justificados en su sangre, ya estamos justificados en su sangre. Delante de Dios no hay delito que perseguir. Nuestros pecados son borrados. Pero de ahí podemos seguir echándole al costal otra vez. Podemos una vez más seguir viviendo nuestra vida de mundanos. Y así la vivimos muchas veces en la iglesia. Cada quien dejándose llevar por lo que siente. Siente celos, deja que los celos entren. Sea hombre o mujer. Y yo le digo, todos tenemos ataques. Lo digo delante de mi mujer. Todos tenemos ataques. Hay ocasiones cuando el diablo se encarga de hacerle ver a usted cosas que parece que sí. ¿Me entiende? Y sin embargo, nosotros tenemos que dominar aquello por el Cristo resucitado que mora en nosotros. Todos, al menos yo en lo personal, yo lo digo delante de mi mujer. Yo he tenido muchos ataques de Satanás. Y a veces Satanás quiere transformar las cosas que parece que sí fuera algo que está afectando a la mujer. Pero, como yo soy una persona que he recibido a Cristo en su sacrificio, mis antiguos pecados fueron removidos. Y de ahí no puedo seguir acumulando conforme a la antigua manera de pensar porque me voy a ir a la condenación eterna. Tengo que permitirle al Cristo resucitado que mora en mí, que Él es el que tiene confianza, que Él es el que es fiel también. Yo no puedo fallarle a mi mujer. No porque yo la ame, ni mucho menos, sino porque el Cristo resucitado que está en mí no es adúltero. Él es santo. Y por lo tanto, si Él vive mi vida, no puedo yo fallarle a mi mujer. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Sí me va entendiendo, hermano. Grábese esto. Nos estamos saliendo un poquito de la línea que llevábamos, pero es importante. Porque estamos hablando de la unidad. Y en la unidad, el Espíritu Santo es el que nos tiene que mover porque desde que creemos, el Espíritu Santo viene a nosotros. Al estar en el Espíritu Santo en nosotros, Él comienza tomando el control y guiándonos a hacer la voluntad de Dios. Cristo dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. Viene el Espíritu Santo y comienza a movernos en amor. El Espíritu Santo produce amor en nosotros. Esa es la virtud del Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. De manera que al creer en Cristo, nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Porque el Espíritu Santo nos une a todos, a cada uno de nosotros. Haga de cuenta que nosotros somos un eslabón de una cadena grande. Que es el cuerpo de Cristo. En el momento de creer en Cristo, nosotros nos unimos. ¿Saben lo que es un eslabón, hermanos? Cuando una, cuando ve usted una cadena, esa cadena está formada por puros, ah, Argollas, circulitos de metal, que los van uniendo y uniendo y soldando y los van haciendo. Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo, somos un eslabón más que se une a la cadena. Pero es el Espíritu Santo el que nos une. Y una vez más le digo, mi hermano, mi hermana, la iglesia de este tiempo está muy lejos de ser la verdadera iglesia. Porque comenzando de nosotros, los líderes, hay muchas cosas que no agradan a Dios. Hay celos entre los mismos hermanos que predican. Hay celos en que el que está al frente tenga celo de que otro va a tomar su lugar. Oiga lo que yo le voy a decir. Y esto lo he dicho por años y años. ¿Cómo quisiera que me saliera no uno, sino diez que tengan el mismo celo que yo tengo y el amor a la obra que yo tengo? Porque dejo al primero aquí y me paso la vida buscándoles a los demás también. Pero hermano, ¿por qué? Porque yo solo no voy a hacer nada. Y si me paso la vida colocando otro aquí, otro allá con el mismo celo que yo tengo, imagínese que en un año puedo poner veinte o treinta. Y hacen más de lo que yo pueda hacer. Entonces, ¿valdría más dedicarme yo a eso que andar predicando la palabra de Dios? Entonces, no debe haber celos. No debe haber envidias. No debe haber cosas raras, ocultas. Y no me van a decir que no se ve eso en la iglesia. Hermanos que están aquí, que están entregados al ministerio, al liderazgo. Bórrense todo estorbo del diablo. Eso no es de Dios. Obren, muévanse, caminen como personas que mueven el Espíritu Santo. Acuérdense. Ahí dice en el versículo 3, Efesios 4, 3. Dice, solicitos a guardar la unidad del Espíritu. El Espíritu viene y trae la unidad. Trae el sentir de que nos unamos con los demás. Apenas cayendo en Cristo, ya nos andamos uniendo con los demás. Si todos obráramos así, seríamos un pueblo maravilloso. ¿Ve? Es la unidad del Espíritu. Y nosotros somos los guardadores de la unidad. Los que estamos pendientes de que aquel pueblo se mueva en el Espíritu Santo. Espíritu Santo, solamente les voy a leer una vez más, Romanos 5, 9. A ver, hermano, vuélvanlo a leer, por favor. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él, por él seremos salvos de la ira. ¿Por quién? Habla de Cristo. Porque habla de la sangre, del sacrificio. Habla de Cristo. Dice, mucho más estando ya justificados en su sangre, habla de Cristo. Por él, seremos salvos de la ira. No quiere decir que ahora crees en Cristo y te justificas delante de Dios. Y Cristo te va a esperar al final para interceder por ti y salvarte. No. Vas a ser salvo de la ira de Dios por él. Porque él viva tu vida. Si él no vive tu vida, perdóname, pero te vas para otro lado. Hermano Rodríguez, eso es muy duro. Esa es la palabra de Dios. Jamás Dios va a asegurarle la salvación a alguien. Cuando él lo justifique en la sangre de Cristo y que el pastor o los hermanos vivan como les dé su gana y los va a esperar el Señor para salvarlos. No, hermano. Aquí dice, por él, seremos salvos de la ira. Por él. Por el Cristo vivo en nosotros. Piense y seamos honestos. Y descubrimos esto. Que nosotros podemos decir sin conocimiento. Cuando nos dicen, ¿dónde está Cristo? Aquí, aquí, aquí en mi corazón. Todos decimos aquí. Pero hay una gran diferencia entre decir, aquí está Cristo y permitirle a Cristo que viva nuestra vida. Ahora, ¿cómo nos verá el Señor Jesús, el Cristo, el que se entregó por nosotros? ¿Qué pensará de nosotros? Cuando recibimos su sacrificio por la fe para ser perdonados delante de Dios. Y que ya Cristo vino a nuestra vida y mora en nuestra vida. ¿Qué sentirá el Señor? Cuando en lugar de decirle, Señor, en esta situación que tengo, ¿cómo obrarías tú? Señor, yo no voy a hablar, habla tú. Señor, por el momento yo no voy a hablar porque voy a echar a perder la situación en mi matrimonio, en la iglesia. ¿Por qué no? ¿Haces tú las cosas? Espero a que tú hagas las cosas. Y cuando menos acuerdas, comienzas a ver la forma de cómo vas a actuar, cómo te vas a mover. Y actúas de esa manera, no instantáneamente, sino después de haber dado lugar a que Cristo obre. Y te das cuenta que obraste en justicia, obraste en el Espíritu, obraste en el plan de Dios. Ojalá que me entienda. Pero entonces, una vez más le digo, muchas veces hemos sido enseñados por líderes donde nos dicen, Cristo está en usted, usted tiene que decir que Cristo está en usted. Está bien, está bien, pero no le dicen que el Cristo que está en él tiene que vivir su vida. Y ahí lo dice la Biblia. Una vez más, mucho más estando ya justificados en su sangre, cuando ya somos justificados delante de Dios, cuando ya estamos dentro del reino de los cielos, ahora debemos dejar que Él viva nuestra vida para que no seamos condenados, para que no pasemos por la ira de Dios. Él nos salvará de la ira. Como le digo, está para que se tome de dos maneras. Aquí Cristo me justifica con su sangre porque creo en su sacrificio. Aquí me justifica y me espera ya al final, después de vivir la vida como a mí mejor me parezca, y allá me salva. No, hermano, no se equivoquen, no es así. Y los que así crean están llevando a la gente a la condenación eterna. Por eso habla aquí del Espíritu Santo. Y dice ahí al principio, Andad, ¿se acuerda en el verso 1 qué dice? Verso 1 Oiga, os ruego que andéis como es digno. Oiga, os ruego que andéis como es digno. Debes de andar como un cristiano. Debes de caminar como establece la palabra de Dios. Debes caminar como se vive en el reino de Dios. No a tu manera, no a mi manera. Y esto se ve mucho, hermanos, en las iglesias. Como le digo, hay celos en nosotros. Hay envidias. Queremos los líderes que nos vean, los hermanos, así para arriba. No, hermanos, nada de eso. No se puede hacer eso. Entonces hay muchas cosas que nosotros debemos saber cómo vivir la vida. Acuérdese, se lo dejo de tarea. Dijo el apóstol Pablo, Allá en Romanos 5.9 Mucho más estando ya justificados en su sangre. Ya estamos justificados. Ahora de ahí en adelante, Por él seremos salvos de la ira. Por él. Por la vida de él. Porque él obre en lugar de nosotros. Porque le demos lugar a él. De otra manera, No seremos salvos de la ira. Podemos caer al final en la condenación. Porque creímos en la sangre de Cristo. Fuimos justificados. Pero vivimos la vida a nuestra manera. Y a nuestra manera jamás la vamos a vivir bien. Piense en aquel hombre o aquella mujer. Que dice, ya no voy a hacer esto. Y dice, no voy a hacerlo. Y al rato vuelve a hacerlo otra vez. Y culpa Dios, Señor. ¿Por qué me has dejado, Señor? ¿Por qué he vuelto a caer? Has vuelto a caer. Porque no dejaste que Cristo viviera tu vida. Creíste en Cristo, pero estás viviendo la vida a tu manera. Como tú lo sientes y como tú lo sientes o como yo lo siento. Nos vamos a ir viviendo la misma vida. Hay pastores, enojones, corajudos. Hay hermanos, viejitos, corajudos, berrinchudos. Y yo le digo, Señor, si me vas a dejar para que sea un viejo berrinchudo, mejor llévame antes. Pero, hermano, es que es la edad. Hermano, con toda la edad, perdonen, pero no es así. Hermano Rodríguez, pero es el estrés. Es que estoy estresado. Mire, yo he batallado con el estrés terriblemente. Y cuando yo siento el estrés más terrible, me callo la boca y voy y me escondo por allá. Porque puedo herir a alguien. Porque puedo salir con una cosa fuera de orden. Entonces, no hay excusas. Hermanos, acá no hay viejitos, berrinchudos. Hay viejitos lindos en el Señor. A los cuales nos podemos acercar y podemos recibir consejos. Acá no hay hermanos enfermos que digan, no, hermano, es que me desespera el artritis. Me desespera el diabetes o el diablitis. No, no hay tal cosa. Si usted está batallando, batalla por ahí un ratito. Y luego que se le pase, venga y siga viviendo su vida en el Señor. Nada más lea al verso 10, a ver qué dice. Verso 10, Romano 5, 10. Mire, por un rato nos salimos de la línea, pero no nos salimos del tema. Romano, perdón. Sí, Romano 5, 10. No, hermanito, no es ese. Romano 5, 10. Oiga, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Qué más? Mucho más. Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué le parece? Dice, nosotros éramos enemigos de Dios. Y fuimos reconciliados con Él por la vida o el sacrificio de su Hijo. Éramos enemigos de Dios. Y Dios, no usted y yo, Dios era el plan de Él. Fue Dios el que buscó la reconciliación con nosotros. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Él. ¿Qué más dice? Por la muerte de Cristo. ¿Qué más? Mucho más. Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Lo mismo. Éramos enemigos de Dios. Supimos el sacrificio de Cristo que nos hace de nuevo la amistad con Dios. Ya estamos amistados con Dios. Nosotros, ahora, seremos salvos por la vida de Cristo. ¿Cuál vida de Cristo? Pues la que Él pueda vivir en ti. La que Él pueda vivir en mí. No vamos a ser salvos. Una vez más le digo, ya somos reconciliados. No nos espera al final para salvarnos. Ya estamos reconciliados con Dios. Ahora, la vida de su Hijo. La vida que Él quiere vivir nuevamente ahora en nosotros. Es decir, Cristo vivió su vida en esta tierra y es la única persona, el único ser humano que agradó a Dios mirándolo de esa manera. Fue el único varón que agradó a Dios en todo. Cristo dijo, nadie me puede redarguir de pecado. Nadie. Quiere decir que agradó a Dios en todo. Y Dios dijo en dos ocasiones, cuando fue bautizado y cuando estuve en el monte de la transfiguración, Dios dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este varón que está con ustedes es el único que me complace, el único que me agrada, el único que llena mi corazón. ¿Estamos entendiendo? Y dice allá en Romanos 5.10 Siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados por la sangre de su Hijo. Siendo enemigos de Dios, Dios nos reconcilió con Él por el sacrificio de Cristo. Mucho más, estando ya reconciliados, si ya estamos reconciliados, por Él seremos salvos. Dios, fíjense, por su vida seremos salvos. Pero, ¿cómo que por su vida? Sí, porque Él quiere volver a vivir una vez más la vida que vivió en esta tierra agradable a Dios en ti y en mí. Pero si nosotros, como le digo, vivimos la vida a nuestra manera, en estos últimos días, hermanos, la iglesia ha sido invadida por espíritus rebeldes y hay muchos hermanos en la iglesia que muy fácilmente dicen yo no voy a agradar a los hombres, yo voy a agradar a Dios. Eso quiere decir para hacer las cosas como mejor le parezcan y no someterse a un orden espiritual. No le importa si tiene un pastor espiritual que busca a Dios, que da testimonio. No le importa, quiere hacer las cosas a su manera y simplemente dice yo obedezco a Dios, no a los hombres. Hermano, es vergonzoso ver cuánto estamos destruyendo la obra de Dios en lugar de edificarla. Por eso, una vez más lo digo, en estos días hay más necesidad de que el pueblo cristiano sea instruido y tenga revelación de parte de Dios que ir buscando a las almas perdidas. ¿Por qué? ¿Para qué traemos a las almas perdidas a la iglesia? Si se van a encontrar con un montón de desobedientes. ¿Me explico o no me explico? La mujer que a mí me crió, con la que yo me crié, no era mi madre, era la hermana de mi madre, la mayor de la familia de ellos. Era mi abuelita, era esa tía que era la mayor que nunca se casó y era mi hermana que estaba viuda de 20 años. Mi madre me dice, vete allá con tu abuelita, con tu tía, con tu hermana para que les sirvas de respeto ahí, para que les ayudes. Y me fui a vivir allá. Allá les traía leña, leña, todo lo que tenía que hacer un hombre ahí. Ahí empecé con ellas. Y hermanos, fue algo muy especial el haber vivido allá con ellas en aquel ambiente. Pero es necesario, mi hermano, es necesario, mi hermana, que nosotros podamos tener esa dirección de parte de Dios. En un momento más le voy a comentar algo muy especial. Solo quiero cerrar este punto aquí, donde vimos siendo reconciliados con Dios. Ahora, ya estando reconciliados, por Él seremos salvos. Por su vida seremos salvos. La vida que Él viva en nosotros. La vida que Él reproduzca su propia vida viviéndola en nosotros es lo que nos va a dar la salvación al final. Entonces, no podemos nosotros vivir la vida a nuestra manera. Tiene que ser la vida de Cristo. Tiene que ser el Espíritu Santo moviéndose en nosotros para que podamos tener esta unidad del Espíritu. Necesitamos vivir unidos por el Espíritu. Le leo algo más y le quiero dejar esto pendiente para el momento más oportuno. Dice ahí en el verso 1. Andar quiere decir moverte, actuar. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esa porción donde dice andar como es digno. Os ruego que andéis como es digno. Andar como es digno. Dice el apóstol Pablo. Quiere, quiere Dios. Fíjate bien. Quiere Dios que llevemos una vida de acuerdo a lo establecido en el reino de Dios. Os ruego que andéis como es digno. Esto tengo que detenerme ahí. Porque muchas veces podemos leer todo el capítulo y no entender partes tan importantes como esta. Os ruego que andéis como es digno. Fíjate bien. Como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Tiene que haber dignidad en nuestro caminar. Os ruego que andéis como es digno. Como debe de ser en el reino de Dios. Porque cualquier acción de nosotros afecta el reino de Dios o engrandece el reino de Dios. Dijo Cristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Quiere decir que te dejes usar por el Señor. Que el Señor resplandezca a través de ti. Que el Espíritu Santo obre a través de ti. Y dijo el Señor Jesús. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para que ellos, viendo vuestras obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es exactamente lo mismo que esto. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fuiste llamado, fuiste llamada. Te acomodaste en el reino de Dios. Hay una vocación desde que tú te acomodas en el reino de Dios. Hay una inclinación. Hay un deseo de hacer las cosas que agradan a Dios. Y eso debemos de seguirlo siempre. Siempre saber que vamos a contestar. Que vamos a preguntar. Yo les digo, hermanos. Oiga bien. Cada vez que un hermano o una hermana se me acerca, yo estoy con preocupación. A ver qué me va a decir. Y cuando me empieza a hablar, le estoy escuchando. Y si no tengo palabras para contestarle inmediatamente, le digo, espéreme, luego le contesto. Hay ocasiones que los hermanos vienen y me dicen, hermano, usted no se ha dado cuenta. Tal persona en la iglesia está cometiendo esto, está cometiendo aquello. Y le digo, qué bueno que me dijo. Voy a ver cómo me entero de esto. Y como que se siente mal el hermano o la hermana, como diciendo, pues no me está haciendo caso. No está poniendo atención en lo que está sucediendo. ¿Qué pasó? Él es el pastor de la iglesia. Es que yo puedo ir y en un momento hacer algo fuera de orden porque voy yo. Pero tiene que ir Cristo. O lo restaura, o lo exhorta, o lo anima. Algo. Pero si yo voy, puedo echar a perder las cosas. Por eso una vez más, usted tiene que saber cómo contesta cuando le pregunten algo. Es muy importante. Tiene, como dice Santiago, el apóstol, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Porque si oímos rápido, actuamos rápido y pecamos inmediatamente. Dice la Biblia que el que habla mucho no falta. ¿Cómo se le acomoda el pecado ahí? Entonces, mi hermano, acuérdese de esto. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fuiste llamado por Dios, entraste al reino de los cielos, sientes una inclinación de servir a Dios, de hacer su voluntad. No la dejes. No la dejes hoy. No la dejes mañana. No la dejes en 40 años. No la dejes en 100 años hasta que te encuentres con el Señor. Porque corremos el riesgo, el peligro de actuar nosotros y de terminar fuera del camino del Señor. Así de sencillo. Cuando tú veas que alguien se cae a tu lado, no pienses que de pronto digas pobrecito hermano, ¿verdad? Pobrecita hermana. No. Nada de pobrecito. No supo caminar. No fue responsable. Cada uno somos individualmente el templo del Espíritu Santo. Cada uno. El Espíritu Santo está en medio de todos nosotros. Eso es bíblico. Pero el Espíritu Santo es el que nos da la vida. Cuando el Espíritu Santo hace su entrada a nosotros, por allá en Romanos habla que cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, es el Espíritu Santo en su entrada a nosotros el que nos hace decir Abba Padre. Es el Espíritu Santo el que nos hace llamar a Jesús Señor. Dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Cuando nosotros creemos en Cristo el Espíritu Santo nos da la vida, nos hace invocar el nombre del Señor y nos inclina a hacer la voluntad de Dios. Y dice una vez más Andad como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y esa vocación esa inclinación es para que nosotros andemos como dice el verso 2 en mansedumbre y en humildad. Nada de exaltarse, nada de descontrolarse porque nosotros podemos fallarle al Señor y hacer que otros más también le fallen al Señor. Es seria la situación. Estamos unidos, somos una cadena. Se rompe un eslabón ¿qué pasa? Se rompe la cadena, se estorba la cadena, con la cadena se va a hacer un trabajo, se rompe la cadena, se detuvo la obra. Una vez más, no sé con quién platicaba yo ayer que hablábamos de que un miembro nada más puede afectar a todo el cuerpo. usted se lastima la uña del dedito más pequeñito. Se lastima la uña del dedito más pequeñito y todo el cuerpo se paraliza. Le duele la cabeza, va y se tira ya porque está sufriendo del dolor. Solo esa uñita, pues esa uñita, mi hermano, mi hermana, se duele y le afecta a todo el cuerpo. Entonces, somos llamados a la unidad. Yo soy parte del cuerpo del Señor, tengo que hacer mi trabajo individualmente, tengo que saber cuál es la voluntad del Espíritu para funcionar adecuadamente porque a poco el funcionamiento que yo hago hace que todas las demás piezas del motor trabajen también como debe de ser y juntos logremos el propósito de aquel que creó ese equipo, ese motor. Somos como un motor. Una sola piecita en el motor que se avería ya no trabajó el motor, ya no hizo el trabajo que tenía que hacer. Entonces, yo tengo que hacer mi parte, usted tiene que hacer su parte, el hermano o la hermana tiene que hacer la suya, pero acuérdese, todo esto viene por el Espíritu Santo. Le voy a leer una escritura más y ahí vamos a terminar. Venga conmigo y vamos a leer desde el versículo 22 en adelante. Efesios capítulo 4 es decir, no vamos a salir de la escritura todavía. Y dijo el Señor a través de Pablo Andad como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Esta escritura es en el mismo capítulo, pero del verso 22 al 25. Habrá alguna inscripción en letra negra ahí en su Biblia? En la mía hay una inscripción en la Biblia Reina Valera. ¿Qué dice en su Biblia Reina Valera? La nueva vida en Cristo Jesús. ¿Se recuerda qué fue lo que leímos en el versículo 1 del mismo capítulo? Andad como es digno. Andad como es digno. Andad como debes andar en el reino de los cielos. Andad como debes andar en el cristianismo. Pero, ¿cómo debo andar? Mira lo que dice aquí. Es la misma escritura, es el mismo tema. La nueva vida en Cristo. Aquí podríamos decir, Andad como es digno de la nueva vida en Cristo. Entonces, hermanos, hay una forma de vida. Hay una forma de comportarse. Hay una forma de ser. Y es la única forma. No hay con que yo voy a vivir de una manera y de otra que porque soy de tal organización cristiana. Así hacemos las cosas. No, Señor, perdóneme. O la hacemos como establece la palabra de Dios o olvidémonos de las cosas de Dios. Mire, tomemos en cuenta esto. Lo que dijo Pablo en el verso 1, capítulo 4, versículo 1. Andad como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Anda como es digno. Anda como debes andar. ¿Y cómo debo andar? Ahí está en el verso 22. Dice, antes de empezar a leer la nueva vida en Cristo. ¿Cuál es la nueva vida en Cristo? Dice ahí, en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a lo que eras antes, a tu forma de ser, despojados del viejo hombre, despojate. Ahí lo llevas colgando, ahí lo llevas, atado, ahí lo llevas, prendido, despojate de él, échalo fuera, quítalo de ahí, no lo tomes en cuenta, ya no sirve, ya eres nueva criatura, ya que yo no te sirve, despojate, échalo fuera, ignóralo, porque ahora eres nueva criatura. Ya no vivamos con el, decía mi madre, con el surrón de la víbora, le llamaban así allá en mi pueblo, a lo que deja la víbora cuando muda de piel, la víbora muda de piel y deja toda la piel ahí, se sale, y deja, y tú vas por ahí recién que sale la víbora de la piel, y tú ves y piensas que se quedó la víbora, que es una víbora, no, es la piel de la víbora, y sale con una piel nueva, brillante, muy bonita, y así dice el Señor, muda de piel, ya no seas con aquella piel vieja, y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, oye esto, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, renuévate, como me renuevo, el espíritu de Dios en ti, te va a renovar espiritualmente, mentalmente, psicológicamente, en todas las formas, el espíritu santo produce la nueva creación en todas las áreas, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, mira esto, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, despojate de ti, y vístete de Cristo, despojate del viejo hombre, dice, despojate de lo que tú eras, quítate el vestido, tira el vestido, imagínate, cuántas veces nos es tan rico el zapato viejo que tenemos los nuevos, pero porque los viejos nos quedan bien, andamos por ahí con aquellas chanclas, decía mi mamá, con esos zapatos viejos todos torcidos ahí que te vas de lado, teniendo los nuevos, y hay veces que nosotros hermanos, nos encanta andar con el vestido viejo, teniendo el vestido nuevo, ahora que dirá Dios, si a este ya lo limpie de sus pecados con la sangre de Cristo, ya lo limpie, ya lo lave, ahora quiero que se vista de Cristo, así dice, vístete de Cristo, desnúdate de ti, y vístete de Cristo, despójate del viejo hombre, despójate de ti, y dile a Dios que quieres vivir la vida con Cristo en ti, que ahora sea Cristo el que viva tu vida, dice el verso 23, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, hay una nueva creación para nosotros, pero hay que calzarnosla, hay que vivirla, hay que echar mano de esa nueva creación, no nos acostumbremos a vivir en harapos, no nos acostumbremos a vivir con la ropa vieja, maloliente, fea, del mundo, ya que tenemos vestido nuevo, y que andemos con vestido nuevo todo el tiempo, no sé si me explico, le dijeron al Señor los discípulos de Juan, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y los de los fariseos y los de Juan ayunan, ¿por qué tus discípulos no? y dijo porque estos están en fiesta todo el tiempo, así es que hay que estar siempre vestidos con ropa nueva, la ropa que Dios nos ha provisto en Cristo Jesús, hay que estar siempre vestidos de Cristo y viviendo siempre una vida en victoria y en una fiesta espiritual, termino con el verso 25 por lo cual desechando la mentira hablar verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros ¿se acuerda cuando empezamos que dice andad como es digno de la vocación con que fuiste llamados? ¿cómo es andar en esa dignidad? aquí está andar desechando toda mentira unos con los otros ¿por qué? porque debemos estar unidos por el Espíritu ya no tiene que haber intrigas que de pronto yo esté hablando con algún ministro y aparezca otro por ahí y cambie la conversación yo les digo a los hermanos hermanos donde yo me reúna hablar con el hermano Anthony puede llegar en cualquier momento otro hermanito de los que ministran no tengo por qué dejar la puerta cerrada tengo la libertad de hablar lo que hablo con él con todos los demás y con cualquier hermano pero en cuantas iglesias hermanos se esconden para hablar cosas las cuales ocultan ante los demás entonces claramente dice aquí y ahí terminamos hablar verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros somos un solo cuerpo no estamos divididos nadie puede buscar hacer las cosas a su manera porque cada miembro del cuerpo se mueve por la dirección de la mente Cristo es la cabeza así es que hermanos ningún miembro se puede mover por sí mismo es Cristo la cabeza el que tiene que moverlo es el espíritu que une al cuerpo el que tiene que mover a cada miembro y el espíritu dice hoy tienen que estar unidos no podemos estar separados no podemos estar enemistados que de pronto hay enemistades es entendible somos humanos tenemos todavía una naturaleza pecaminosa pero nosotros debemos de dar lugar al espíritu santo para que así como comenzó nosotros la nueva creación así continúe la edificación del cuerpo del cuerpo de Cristo que somos usted y yo amén hermanos ahí lo voy a dejar entendimos o no entendimos póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios gracias a Dios